Vamos a ver el sabroso, su nombre de los doñes, sabor y ritmo, que no te provocamos, y en tu camina, nos estamos recordando, un saludo, unidos originales, el jefe de Modili, Chiquichibus, Sosotero, Rosos Blue, por la banda, Esterano, Organización Blue 33, con los pitugos guapa, o el coquete. Vamos a ver el sabroso, el maíz, el conocimiento de todos los maíz, aquí no sale ser, tengo que abrir la pequeña cantidad, pero, hoy era tu vida de los doñes, allá para mi gente, en la corotita, organización, Chavines y Alcazabes, y chocando el famoso cristalito, a ZRUIZ, a los nargabondes, con los galleros y bonitas, a TIPUS, con el serio, organización, con las vacías y locos, los del barrio de los colegios, organización, hermanas unidas, unidas amistades, primer casaliz, todos los niños les activamos muy presente ya llegó la princesa Jessy organizaciones acudas a tus veintitrés mañana la cuña de los duñes el solidero de su cerno de Dios un saludo muy especial para el chamba y vinagre con un sonido 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 gitano acudio de los duñes mi gozo de la vida amada permita regresar a mi casa la nuva de los duñes el solidero de la noche agujero no no en el sombrero de cada uno siempre mi salita el solidero de su cerno el solidero auténtico amazón amam amam nom ser chami ya llegó luz ¡Vendenotas! ¡Signos tristes! ¡Patitos niños, pobres! ¡Porque Dios nos dio la vida del amor y la música! ¡Solidera! ¡No nos dieron a conocer! ¡Con eso otra vez! ¡El micrófono! ¡Nuestras rimas! ¡Quisieron crecer! ¡Con que nos vamos! ¡A desaparecer! ¡Y secamos! ¡El Quisadito! ¡El Azteca! ¡Arón y Ruiz! ¡Todo la gente que viene de Santarrita! ¡Palleros Amores! ¡Millios de Diablados! ¡Palleros Nantes 13! ¡Nantes Verdes! ¡Millios de Silencio! ¡Millios Segundores! ¡El famoso River! ¡El famoso River! ¡Millios de Silencio! ¡Millios de Silencio! ¡El famoso River! ¡Millios de Silencio! ¡Locotico! ¡Llegio famoso! ¡Millios de Silencio! ¡Millios de Silencio! ¡Andrés! Aquí hay un niño, aso de sobrineros, ayer a Tampulco, oye los amores, el famoso Bayezid, su princesita Bensi, cinco de cintas de hoy, el famoso Bayezid, Nuestros Verdes, Víctor Santi, ocho chuzas, hoy aquí siempre conmigo, niños del dormido, Chica Popper, el famoso Cris, Sambor Manny, Amor Amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!